Pues sí amigos, ya sabemos ese nuevo modo de juego que van a implementar para el evento de flor espiritual. Y es que esta información nos la trae de primera mano el propio diseñador jefe de este tipo de modos de juego. Pues bien, el modo de juego que van a implementar va a ser URF. Que ya sabéis que aquí es donde tú puedes escoger el campeón que quieras utilizar, ¿vale? No es aleatorio. Este va a estar disponible en el PB ya esta semana. Y si todo va bien, pues el 6 de octubre a las 22 horas horario español ya lo pondrían en el servidor oficial. Así que bueno gente, lo siento mucho por aquellos que estaban esperando por Frenesi en el Nexo. No va a ser en este evento. Nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.